Este fin de semana ha tocado despedir la última jornada de Liga Gallega en casa, recibiendo a los equipos de Cambre de Coruña y Traviesas de Vigo. Una jornada satisfactoria para nuestros equipos, ya que han contado con resultados muy positivos, fruto del trabajo realizado durante toda la temporada y que son objetivos a largo plazo. El equipo, Alevín, sumó una nueva victoria y ya son cuatro los partidos seguidos ganando en casa. Esta vez fue contra el líder, que perdió no solo su liderazgo, sino que también su condición de invicto. Lo mismo que el equipo Benjamín, que poco a poco ha ido sumando puntos y confianza en su juego. A los más peques del club todavía se les sigue haciendo largos los partidos. Y pese a empezar muy bien, acabaron cediendo dos puntos en el último minuto, cosechando un empate. Pero saben muy bien que son un equipo y que todavía les queda muchos años por delante.